La Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad de cinco elementos de la Comisaría de Seguridad del municipio de San Miguel el Alto, entre ellos quien fungiría como nuevo comisario de la corporación. De acuerdo con los reportes preliminares, sujetos armados ingresaron a la presidencia municipal donde se encuentran las instalaciones de la comisaría, llevándose por la fuerza a las cinco personas sin que al momento se tengan mayores detalles. Una vez que se tuvo conocimiento de la noticia criminal a través de un reporte al número de emergencias, personal de la Fiscalía Estatal se dirigió al lugar con la finalidad de recabar la información correspondiente e iniciar la carpeta de investigación. Horas más tarde, los cinco elementos fueron encontrados aparentemente golpeados, por lo que fueron trasladados a una clínica para su atención médica. Se desconocen más datos al respecto.